Fertichem hace al personal de esta dirección. Procedemos a la presentación de quien es el representante de la empresa Fertichem. ¡Bravo! Recibe este evento. Pedimos amablemente al señor Gustavo Oropesa. Agradecemos también la presencia. Norberto Mendiola. Carlos Orcaza Cruz. Juan Carlos Cristerna Zagal. Francisco Manuel Robles Díaz. Liliana Cristerna Zagal. Alejandro. Agustín Adame Solorzano. Saludar. Saludar. Pero hoy con cuerpo de bomberos. Ampliación, valor y sacrificio. Héroico cuerpo de bomberos. Ampliación, valor y sacrificio. ¡Bomberos! ¡De firma! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!